¿Qué más importante no solamente está en la obra pública, en los espacios públicos, sino en lograr cambios de fondo en la cultura cívica, en nuestra forma de actuar día con día? Entonces hemos hecho un gran esfuerzo porque en San Pedro de Cholula se nos conozca como un pueblo, con una ciudad donde tenemos cultura, cultura vial, cultura ambiental, cultura en el pago de los impuestos, que también es una parte muy importante, porque si le queremos exigir más al gobierno, también como ciudadanos tenemos que cumplir la parte que nos toca. Entonces, lo más importante en estos dos años y el reto que tenemos por delante, en todavía dos años, ocho meses que restan de esta administración, es demostrar que somos un pueblo con cultura, que San Pedro de Cholula en uno por uno cuida la integridad física del peatón, del ciclista, que evitamos tráfico en las calles, que las decisiones que estamos tomando para tener una ciudad más limpia pasan también por cambiar los malos hábitos que en ocasiones como ciudadanos podemos tener. Ahora hay que sacar la basura cuando suena la campana del camión de la basura, hay que sacar la basura en bolsas y cerrar para otros gobiernos. Son precisamente las mujeres las que nos están ayudando a lograr mejores familias a través de los talleres de buena salud. Y así como en la cabecera municipal tenemos programas permanentes de apoyo a la mujer, así también en cada una de nuestras trece juntas auxiliares, estamos trabajando muy fuerte para que con el apoyo de las mujeres que son el corazón de la familia, podamos construir una mejor sociedad, podamos formar mejores niños, mejores jóvenes y ellos en el futuro sean también ciudadanos de bien, como son todas ustedes. Entonces, es parte de lo que quiero compartir con ustedes esta mañana, conmemorando ese 8 de marzo de 1908, e invitarlas a que participen, no solamente en reuniones como esta, sino en todas aquellas reuniones que de manera pública el gobierno municipal ha venido organizando desde hace dos años.